Hola, ¿sabías que la formación complementaria virtual son cursos cortos que tienen como objetivo complementar o actualizar conocimientos en el área específica? En el catálogo de los cursos virtuales disponibles están ofertando más de 260 en diferentes áreas. Debes informarte que estos cursos están disponibles durante todo el año para inscripción, en modalidad 100% virtual. Por otro lado, entre los beneficios que traen estos cursos se encuentran la movilización, competencias, acceso permanente a la plataforma, flexibilidad de horarios, información e interactividad con otros usuarios, acompañamiento total de los instructores. Además de las diferentes herramientas que usan los instructores como foros, chats, conferencias y muchas más. Eso sí, no te olvides que los cursos virtuales son gratuitos. Para más información ingresa a www.cena.edu.co